No encuentro sentido al que girar en esas curvas Mitigo ganas de fumar a la vez que el pulmón ahonda Sin nada que me sostenga, que venga y me muerdo en anaconda Morena ve al compás, ya pido yo otra ronda Mis ondas se transportan, Quintana no te escondas Más, más oscuro que la tundra, chica hazme el tantra Entre tanto traba lenguas, trabajo para recordar Lo que antaño quedo en deuda Y a cantar por la mañana, que mires por la ventana Seguro que desnuda, te veo más humana Inspiro a dificultades más elevadas A volver a ver nevadas en mi pueblo No hay que pensar de lo que hablo Cuando no hablo quiebro, no me abro Trato de encajar las hebras Del fumón casi me atropellan en el paso de cebra Me trabo pero solo la niebla, niebla mi maldad Solo el odio ama de verdad Todo es obvio para quien cree conocer La verdad absoluta Mierda es que mi mente se electrocuta Le da el mute, no se disculpa Evade las tutelas porque ya tú te las sabes Medio marginados sociales Del ciego cuesta distinguir las marcas viales Marcas vitalicias, arcadas mortales Cagadas sin importancia Que acumulan ceniza cuando vaya mal y gane el ansia Veo quien amansa y quien simplemente pasa Que se pire pa' casa ¿Acaso no entienden que tiraré por donde resista esta carcasa? No por qué me lo diga un puto perfil de Whatsapp Comunicación humana se necesita en cantidades inhumanas Mentes digitalizadas Es difícil reconocer personalidades Todas cuadradas Todas cuadradas Gracias por ver el video.